Un atento saludo de muy buenas tardes a mis compañeros en estudios y a toda la amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora con Mariel Lozano, el secretario de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC, porque se cumple aquí en su auditorio justamente un seminario sobre inclusión. Muy buenas tardes, doctora Mariel, háblenos de qué se trata este conversatorio, este seminario. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a Enlace por acompañarnos. En este momento nos encontramos desarrollando el primer simposio internacional, inclusión, un desafío desde el enfoque de derechos. En este simposio se encuentran participando la comunidad sorda, la comunidad de intérpretes a nivel nacional, estudiantes de psicología, trabajo social, personas en formación para licenciados y docentes de diferentes colegios de Barranca Bermeja. Contamos con la grata visita de la doctora Debra Russell, ella es docente titular de la Universidad de Calgary, Alemania y es la presidenta de la Federación Internacional de Lengua de Señas. También nos está acompañando José Nilsson Gómez de Sousa, él es nuestro invitado de Brasil, nos está acompañando, dándonos a conocer un poco lo que tiene que ver con la lengua de señas y su uso mediático. Tenemos como invitado a Marcel que nos acompaña desde Venezuela, dándonos a conocer el proceso de formación en lengua de señas. Tenemos dos invitados nacionales que es Samuel Valencia, el primer psicólogo sordociego graduado acá en Colombia. Una guía intérprete que trabaja como guía intérprete para Samuel Valencia es Lucero Valle, nos está contando un poco la experiencia de ser guía intérprete. Y finalmente la representación local a cargo de la doctora Marta Torres por parte de AMDIS. Aceptación plena entonces a esta convocatoria, muy concurrida, muy provechosa. Por supuesto, de hecho nosotros consideramos que desde la academia debemos seguir gestando este tipo de espacios que permiten construir una sociedad más incluyente, una sociedad que permita la transformación, el manejo de la diversidad y la equidad, la equidad de género, la equidad de raza, la equidad en general. María Rosano, ella es la decana de la Facultad de Psicología de la UCC, nos ha hablado sobre este simposio que se cumple a esta hora en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Continúo ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes.